Ok, lo que vamos a ver ahora es cómo cambiar de color a los ojos. Es una técnica bastante sencilla y rápida, así que esto no va a demorar mucho. Lo primero que vamos a hacer es escoger alguna foto que tengamos de mi carpeta de ojos. Creo que esta va bien y... esta acá. Las abrimos en Photoshop. Y aquí están. Lo primero que hay que hacer es, obviamente, una selección de los ojos para solamente colorizar eso. En este caso, como los ojos están bien definidos, podemos hacerlo rápidamente con la herramienta de selección rápida. Hacemos clic, 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 no importa si nos pasamos. Y lo corregimos. Vamos al otro ojo. Seleccionamos rápidamente. Y ahora vamos a corregir un poco esto con la tecla P, la herramienta pluma. Vamos a dibujar y quitar un poco el exceso de la selección. Bueno, esto está bien. Aquí creo que podemos aumentar más bien un poquito, que se ha quedado acá. Aquí también. Ok, listo. Vamos a darle un poco de difuminado a la selección. Shift F6. Vamos a darle dos píxeles de difuminado para que la selección no sea tan brusca. Y eso es todo. Esa es la parte difícil. La parte fácil es colorizar. Hay varias maneras de utilizar curvas, niveles, un montón. Les voy a enseñar dos que son bastante rápidas y fáciles, si las sabes usar bien. La primera es, con la selección activada, simplemente nos vamos a ajustes, tono de saturación, clic. Como teníamos una selección hecha, automáticamente se hizo una máscara de capa, que nos está indicando que todo lo que afectemos con este tono de saturación, lo que esté en blanco va a estar afectado y lo que esté en negro no va a estar afectado. Entonces, hacemos clic sobre la capa de ajuste, tono de saturación. Y, por ejemplo, podemos escoger, vamos a darle un color, a ver, verde, con el tono. Vamos a buscar un verde por acá. Así que es radioactivo. De repente le vamos a bajar un poquito la saturación. Porque también dénse cuenta que traten de hacer algo que parezca natural. A menos que a propósito quieran que se vea súper artificial. Pero por lo general queremos que se vea natural nuestros ajustes. La gracia es que no se note que ha sido photoshopeado. Aquí podemos darle un poquito más de oscuridad. Y ya está. Voy a duplicar esto. Control J. Voy a apagar esta de acá. Y voy a resetearlo con esta tecla de acá. Y otra opción con la herramienta de tono de saturación es darle aquí a colorear. Y nos movemos al verde. Y le podemos dar más saturación. Y oscurecerlo un poquito. Si se dan cuenta, con la opción de colorear estamos afectando también a las sombras y a los negros. En cambio, sin colorear casi nos afecta mucho. Es más tenue. Como ustedes crean conveniente para su foto. Otra técnica para colorear, otra herramienta, es utilizar el mapa de degradado. Ahora, para no volver a seleccionar los ojos, como ya tenemos nuestra selección hecha acá. Agarramos la máscara de capa, clic. Control. Y un clic. Y ya se volvió a seleccionar los ojos. Vamos a apagar estas capas de ajuste y vamos a activar el mapa de degradado. Y ya está. Se ve horrible. Vamos a hacer unos cambios. La primera es hacerle clic acá. Y cambiarlo a blanco y negro con este ajuste. Y en el medio, más o menos, hacerle un clic. Y aquí cambiar el color a lo que deseemos. Vamos a ver un verde. Acuérdense que se vea más o menos natural. Yo creo que eso está bien. Y ya está. Bastante rápido. Y también la selección es un poco diferente. Esto afecta menos a los negros incluso. ¿Por qué? Porque aquí estamos seleccionando que los negros sean negros, los blancos sean blancos. Y lo que esté en medio gris, tenga ese tono verdoso. Por eso está funcionando de esta manera. Y con eso ya está lista nuestra selección. Vamos a intentarlo nuevamente, más rápido, con el otro ejemplo aquí. Aquí esta vez los ojos están un poco más difuminados por la profundidad de campo. Entonces vamos a intentar seleccionar nuevamente. Aquí también. No importa que se pase. Con la tecla P, la herramienta pluma, vamos a quitar el exceso. Ops. Control-Alt-Suprimir para restar. Control-Alt-Suprimir, ya está. Aquí también vamos a quitar el exceso. Y aquí también un poco más el exceso. Y ya está nuestra selección. Como están más difuminados los ojos, vamos a darle Shift-F6. 6 píxeles de desvanecimiento. Y nuevamente, torno-saturación. Vamos a ver qué pasa sin utilizar colorear. Vamos a darle un azul, a ver. No queda tan bien, me parece. Vamos a intentarlo con colorear. Ahora, lo bueno de conocer varias herramientas es que a veces no funciona con una. Puedes utilizar la otra y la otra. Entre más herramientas conozcas para un mismo resultado, mejor. Vamos a darle con colorear. Ves, con colorear queda mejor. Vamos a darle el azul. Está muy tenue. Vamos a darle un poco más acá. De saturación. Y vamos a... Podría hacerlo un poquito. Pueden jugar con los modos de fusión también. A veces quedan... Quedan bien, a veces no. Paso. Puede ser. Ok. Este es con el tono de saturación. Vamos a hacerlo con el mapa de degradado. Control sobre la máscara de capa. Para activar la selección. Apagamos esto. Mapa de degradado. Cambiamos a blanco y negro. Clic en el medio. Y buscamos un color azul que se vea más o menos natural. Eso no está mal. Y ya está. Dos diferentes técnicas con similares resultados. Pueden utilizar la que más les convenga para su foto. Ahora, esto que les he enseñado es... No es solamente obviamente para colorear ojos. Es para colorear en general. Así que ya utilicen su imaginación para lo que quieran hacer. Y eso sería todo. Hasta luego.